Pues aquí en Cádiz, en Morales hay bastantes, y yo me imagino que este será Napoleón, lo que dice, tiene muchos detallitos, los caballos, los caballos, los caballos, por aquí más o menos calculo yo que, de esto creo que la debutación, por aquí estaría mi casa, bueno, nada más que yo he vivido más años, que estaba en tres, en Cádiz, ¿sabes? Y ahora vamos a pasar para acá, a la casa señorial, que nosotros teníamos una casa señorial, no tenía las torres de vigilancia, pero fijaros como era, así abajo a lo mejor, ¿sabes? el pozo, que si tenía un pozo, no estaba utilizable, estaba en el despacho, ¿sabes? el almacén, después donde vivía el dueño de la casa, y después arriba creo que era el servicio. Y ahí jugando con la cometa, me imagino que será lo que se traía en América, y aquí dice, ¿dónde hay ahora? ¿dónde ponemos el cañón? Ah, mira, esto es el pozo, fíjate, las capas, bueno, las capas, lo de dentro del pozo, que bien está ahí, ¿sabes? Fíjate, yo me imagino que hasta los que se vienen en la casa, lavaban, bueno, mira, ¿sabes? a esa época, lo que no sabemos. Bien, y ahora pasamos aquí, ya a la casa, ¿eh? esto y ya a la nueva, a la actualidad, ¿eh? que diferente, ¿sabes? aquí teniendo, esto es aquí, el pozo, ¿eh? la misma, ¿eh? este que llega con las pizzas o con lo que sea, está su despacho, como es, y aquí, este con, muy bien con la, esto se ve, esto se ve en Cádiz, ¿eh? con la camiseta del Cádiz, y este, fíjate, donde acaban los cañones, ahí están, los cañones, estoy fumando, este, por alguna panza, la, este, de pescar, estoy fumando, está ahí, este le está diciendo algo, y, fíjate, con el robocito este, que limpia, que diferencia, ¿eh? una casa para la otra, la otra, ¿eh? Bueno, pues nada, espero que les guste, ya es bueno.